Así me muevo en mi caballito Al caballito de malo, al caballito de malo Al caballito de malo, al caballito de malo ¡Vamos! Polítulos en cuatro, ya saben las esperanzas Que tenemos que desprestar el caballo ¡Vamos! 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 Al caballito de malo, al caballito de malo Al caballito de malo, al caballito de malo Al caballito de malo, al caballito de malo ¡Vamos! ¡Suscríbete!